Al sacar una carta del naipe inglés, 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea un mono, de paréntesis J. Queen of Kaiser, y que sea rojo? Entonces, dentro del naipe inglés hay que reconocer las cuatro pintas que hay. Están los diamantes, los corazones, la pica y los tréboles. Son las cuatro pintas que hay dentro del naipe inglés. Ahora, dentro de todas las pintas hay tres monos, es decir, dentro de los diamantes hay una J, una Quina y una Kaiser. Lo mismo para los corazones, para las picas y para los tréboles. Siempre tienen tres monos cada uno. Y también sabemos que los diamantes y los corazones son las pintas rojas, y las picas con el trébol equivale a las pintas negras. Entonces, ¿cuántos monos rojos hay dentro de todo el naipe inglés? Exactamente seis monos rojos, es decir, la J. Queen of Kaiser del diamante más la J. Queen of Kaiser del corazón. Entonces, son en total seis monos rojos. De un total de, como bien dice el problema, 52 cartas que tiene el naipe, entonces la probabilidad sería 6 sobre 52. Como no está inmediatamente en las alternativas, simplificamos por 2 y nos daría 3 sobre 26, que la respuesta correcta sea la alternativa C.